Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco. Muchísimo tiempo sin subir un contenido de esta agrupación tan genial que es Ciencio, señores. Yo estoy un poquito quitado de lo que son las reacciones, no nada más de Ciencio, sino de un montón de artistas, ya que me puse a hacer contenido propio porque el copyright está tan fuerte que de corazón, señores, eso me tenía súper estresado. Entonces, hoy decido empezar a hacer reacciones de varios artistas, de Karol G, de los mismos chicos de Ciencio y otra vez vuelve el copyright a volverme loco, señores. Esto es una cosa que nunca va a acabar. Esperemos, si Dios quiere, que eso se pueda resolver. Y nada, señores, Ciencio, pónganme en contexto de varias cosas ahí en los comentarios. Dime, Xeneco, ¿te ha perdido de esto, de esto, de esto y de esto para yo poder reaccionar? Por aquí me acabo de encontrar este pequeño videíto que lo que dura son como 60 segundos y dice Última Cita Tour 2023. Vamos a ver qué es lo que ellos presentan en este videíto. Por favor, recuerda apoyarme dejando un like para que YouTube recomiende este video. Vamos a ver qué podemos encontrarnos aquí, señores, y analizar un poquito el video. Y ahí vemos a Diel, Eric. Oye, esa canción que acaba de sonar ahí de fondo, es una canción que ellos sacaron nueva ahora. Ahí déjenme los comentarios, por favor. Guau, no sé por qué siento como tristeza en este video. Veo como tristeza en ellos, perdón. Me da eso, y eso, que un segundo que he visto. ¿Estás listo? Sí, es mi último. Papi, perfectamente. Cristopher Vélez. No voy, por qué. Richard. Última Cita. ¿Estás listo o qué? Sí, bro. ¿Estás listo? Vamos a ver. ¡Guau! ¡Tan rápido! Ok, señores, última cita. O sea, que este es el último tour de CNCO y ahí el grupo se separa. Es lo que tengo entendido. Es lo que refleja este video. Teo. Ok. Guau, esa canción sí es triste. Me gusta. Señores, vamos a darle para atrás otra vez a esto porque quiero ver algo, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Durísimo. Yo digo que la mía está. Si lo mandamos a Mixer, papi, yo creo que eso va a muerto. ¿Estás listo? Guau, sí, definitivamente. Pongo el video de nuevo porque siento como esa melancolía. Siento como que se siente la tristeza, señores. Se ve. Me da pena. Sí. En verdad, sí. Papi, perfectamente. Me acaban de confirmar la fecha. No, güey. ¿Puedo ser la última cita? La última cita. Pues ya, let's get it. ¿Estás listo o qué? Sí, bro. ¿Estás listo? De una, güey. Guau, guau, guau. Es que te valga la pena. Yo creo que sí. Definitivamente yo creo que si los chicos merecen un descanso, creo que cada grupo cumple una etapa. Creo que ya ellos llegaron a su límite, por decirlo así. Ojalá quiera Dios que le vaya súper bien a cada uno de ellos como solista. O ojalá que analicen entre ellos y cuando hagan la gira se den cuenta de que quizás el grupo pueda durar más y no se separen. Yo he visto muchísimos grupos que han llegado a los 30, a los 35 y siguen todavía. O sea, pero si ellos tomaron esa decisión, hay que ver luego cómo les va a cada uno de ellos en sus carreras. Hasta aquí este pequeño video de este tráiler de los chicos. Así que recuerda, por favor, dejar tu like. Y recuerda suscribirte si ves por primera vez un video mío. Ya tú, chao.